Viva, 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 viva Don Diablo se ha escapado, tú no sabes la que ha armado Ten cuidado, yo lo digo por sí Anda por rincones y se esconde en los cajones de la presa que decida conseguir Seguir, si sigue así yo se lo voy a decir Que te cante ahí mi niña como gozo cuando guiñas Yo quisiera darte un beso chiquitín con un swing Por aquí, por allí, un beso chiquitín con un swing Un beso chiquitín con un swing Te agarra muy suavemente, te acaba en un dispás No tiene moral y es difícil desafiar Te gusta y todo lo das Don Diablo que es muy cuco siempre sale con el truco del futuro colorado colorín Y si acaso te desusara sus placeres para ver cómo te puede conseguir Seguir, si sigue así yo se lo voy a decir Que te cante ahí mi niña como gozo cuando guiñas Yo quisiera darte un beso chiquitín con un swing Por aquí, por allí, un beso chiquitín con un swing Sí, un beso chiquitín con un swing Te agarra muy suavemente, te acaba en un dispás No tiene moral y es difícil desafiar Te agarra muy suavemente, te gusta y todo lo das Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, dos Don Diablo se perfuma y se afeita con espuma Es un zorro al que le gusta presumir Su encanto poco a poco a cualquiera vuelve loco, recibe y pide si te empieza a perseguir Seguir, si sigue así yo se lo voy a decir Que te cante ahí mi niña como gozo cuando guiñas Yo quisiera darte un beso chiquitín con un swing Por aquí, por allí, un beso chiquitín con un swing Sí, un beso chiquitín con un swing Te agarra muy suavemente, te acaba en un dispás No tiene moral y es difícil desafiar Te gusta y todo lo das No, no, te agarra muy suavemente Vete, pasate Te agarra en un dispás No tiene moral y es difícil desafiar Te gusta y todo lo das Vete, pasate Vete, pasate Vete, pasate Un beso chiquitín con un swing agarradito Un beso chiquitín con un swing agarradito Rompo Coca-Cola ¡Gracias! ¡Gracias!